bueno mis hermanos y amigos que el señor dios todopoderoso les bendiga esperando que se encuentren muy pero muy bien verdad ese es nuestro más grande anhelo y nuestro más grande deseo ahora que estemos muy bien bueno traigo este tutorial ya que ha habido bastantes comentarios preguntándome que quieren aprender cómo poder usar el bajo pero que quieren que no lo haga muy rápido sino que lo haga lento despacio y bueno voy a tratar la manera de hacerlo verdad es algo que necesita bastante práctica para poder nosotros dominarlo un poco así es que espero que este tutorial les sea de mucha bendición puedan aprender verdad que ese es ese es nuestro más grande deseo que usted lo puede hacer para que lo pueda usar no y que lo puede usar de la mejor forma y de la mejor manera ok vamos a entrar a este tutorial vamos a quiero explicar un poco en los menores en los menores y luego voy a explicar en mayores verdad las notas menores es un poquito como más más fácil lo veo yo ver a mi opinión porque podemos andar más fácil no porque los ador los son las notas son las partes altas las relativas y la vuelta completa por decirlo así la tenemos más a la mano entonces pero es si aprendemos bien a usar las inversiones nos va a ayudar mucho porque las inversiones hacen que nosotros no hagamos notas muy prolongadas muy muy largas no sino que hagamos notas acá mismo cerca no digamos acá estoy haciendo una inversión de la menor aquí es re menor luego mi regreso a la menor ok entonces algún re menor algún sol algún do algún fa y algún mi regreso a la menor ok en esta parte dice todo verdad entonces es algo no complicado sino que es solamente es conocer las inversiones que es lo más importante bueno el punto es como voy a usar el bajo verdad entonces el bajo pues mi piano lo tengo que si no me equivoco de aquí para acá de aquí para acá yo tengo los bajos ok entonces en los menores voy a usar el la menor ok fíjense muy bien aquí lo que nosotros tenemos que saber bien es que si hacemos la menor verdad lo hacemos así ok la diferencia es que cuando usamos los bajos vamos a tocar nada más estas dos teclas que sería la menor y sería mi o sea sería la y mi ese sería el bajo ok así para hacer este tipo de ritmo ahora bien si queremos hacer una cumbia usamos los tres toques ok bueno eso 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 es nada más hablando con respecto a ritmo verdad pero vamos a la gran pregunta cómo yo hago los adornos ok como yo puedo hacer adornos usando notas menores en este caso que voy a hacer la de la menor y es sencillo es importante saber que los adornos cuando usamos bajos nosotros tenemos que saber muy bien cómo vamos a tocarlo cuál tecla vamos a tocar para hacer un adorno ok para ir de una de una parte tónica que es el tono a una parte alta que sería re menor entonces es sencillo y ahorita estoy explicando en la menor usted ya cuando vea este tutorial usted tiene que comenzar a que su mente trabaje un poco en cómo usted lo puede hacer en otra nota menor ya sea mi menor ya sea re menor ya sea fa menor como usted lo en cualquier menor que usted vea usted su mente tiene que trabajar de la manera como yo lo voy a explicar ahorita en la menor usted así mismo tiene que hacerlo en otra nota usando la misma lógica que lo que voy a hacer ahora ok ahora fíjense bien este es un adorno ok para caer a re ok y para regresar a la menor ok ahora voy a regresar a mi ok y regreso a la menor ok ok en el acompañamiento nosotros no nos tenemos que y esa es la otra la otra parte del del asunto no dependiendo del ritmo que estemos usando el acompañamiento se tiene que mantener donde está ok fíjense bien puede ser una una demostración en haciendo un toque nada más rápido pero llevando una continuidad sin cumbia nada más el toque aquí ok entonces fíjense bien lo ser lento se vio mi mano derecha no sé es esa mano derecha se mantuvo siempre en la menor aquí recuerden que el bajo llega primero a la nota y luego cae esta ok y eso es lo que a veces cuesta no porque es tener ese control en que yo voy a hacer un adorno acá ok ese control al principio usted lo va a ver wow como lo voy a hacer verdad no es algo que a medida que usted va practicando usted se va fijando cómo va ese bajeo que usted está haciendo entonces aquí estoy haciendo algo algo sencillo o básico por decirlo así y vamos normal aquí acá hay re menor ok ok y regrese a la menor entonces esta parte aquí nomás me mantengo ok se fijó aquí hice un adorno así ok aquí vamos el acompañamiento normal el adorno el adorno ok hice toque fa pero le pertenece siempre a la menor a re menor verdad ok ok para caer a la menor y vamos a mi fíjense bien aquí cae en mi cuando ya el bajo pegó en mi pega ya el acompañamiento ok 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 lo mismo lo mismo fíjense y que hago re ok ok entonces la facilidad que usted le tiene que que dar a esto es una iniciativa que usted tiene que ir formando mentalmente ok acuérdense que que la música es tan inmensa de que puede hacer adornos usted que nunca los ha visto o que tal vez nadie los hace verdad pero es como a la medida como nosotros practicamos a esa medida nosotros vemos esos tipos de adornos que podemos hacer amén gracias mano jose juan que nos está ahí saludando mano ulises también saludos gracias igual a todos ustedes ahí verdad ok entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos todas estas cosas ok estar seguros no no se como les digo no se bloquee en el momento que usted está aprendiendo o usted practicando trate la manera de usar bien lo que quiere aprender ok entonces acá si usted se fija fíjense bien la menor así acá es igual ok normal y la mano derecha se mantuvo tocando nada más ok y yo hice el adorno que iba a hacer también o realmente no pues para que Este adorno que hice aquí, aquí es normal, aquí, y estoy siempre en la menor. Ese es un adorno nada más. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros llevamos ese, como les digo, ese deseo y ese anhelo de ir aprendiendo, vamos a tener que tener esa facultad de poder tener una iniciativa, hacer algo diferente. ¿Ok? A veces, en algunos videos, ustedes se fijan que yo hago un bajeo, llevo un coro, digamos, y así. Luego, hago un bajeado un poquito rápido. ¿Ok? Esto es algo sencillo que llevamos nada más en ciertas partes que usted lo puede hacer? No en todo, porque si ya lo hacemos en todo, no se va a escuchar bien. Pero en cierta parte, cuando usted está interpretando un coro, un alabanza, una cadena de coro, usted tiene que, usted puede seleccionar una parte donde usted dice, voy a meter esta parte así. ¿Ok? Entonces, a medida que usted va viendo la facilidad que va a tener, porque aquí es que va a tener un trabajito más. ¿Verdad? Porque su mano izquierda tiene que usar una mejor forma para poder hacer un bajeo mejor. ¿Ok? Porque no tenemos un bajista. Entonces, nosotros tenemos que acoplarnos a poder tener una forma de bajear más, como les digo, que ayude pues, para que se escuche mejor. Y esto es cuando nosotros también queremos usar una caja rítmica. ¿Verdad? Usamos una caja rítmica solo para usar la batería nada más. ¿Verdad? Y hacemos lo mismo. Y hacemos una cumbia normal. Voy a ver si pongo una cumbia acá. Solamente quiero poner batería. Solo batería. Vale. Esa batería está lenta. Ok. Si usted se fija, lo hacemos nosotros normal. Vamos a ver si pongo una cumbia diferente. Esa batería está lenta. Una cosa que esalandiga. La caja están en voorfeitencenas. Una sinaas. Fíjense bien. Ok, si usamos nuestra mano izquierda nada más para hacer esto, hablando de cumbia, ¿verdad? Sencillo, mire, pues era re, la menor, mi, Ok, es algo que poco a poco ustedes tienen que tratar la manera de ir procesándolo, porque si nos mantenemos o pensamos nosotros que de primas a primeras vamos a hacer algo, es algo que no va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo necesita una práctica, todo necesita un tiempo para poder lograr el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Poder hacer esto, y a medida que usted va aprendiendo, usted va a ir sintiendo más deseo de hacerlo más mejor, y eso es bueno, es excelente, porque así debe de ser, ¿no? Todo músico quiere hacer lo mejor siempre, y eso debe ser lo más importante. Ahora, vamos a ver, dice Willy, vamos a ver, JN Méndez Mejía, bendiciones, brother, gracias. Willy dice, qué bendición, hermano, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, que vamos empezando en la música. El bajo y el teclado me gustan mucho, sé que poco a poco aprenderé bendiciones. Qué bendición, así tiene que ser, ¿verdad? Tenemos que ser positivos para poder aprender, ¿verdad? Carlos Gámez, siervo, Dios te bendiga. Dice, Dios le bendiga, hermano, lo felicito por el tiempo que aparta para que alguien aprenda un poco. Amén. Gracias, mi hermano, todos lo hacemos de corazón. Y Cristian Alexander dice, ya llegué, tarde, pero bendiciones. Llegó a tiempo, llegó a tiempo. Estamos aquí aprendiendo, así que gracias a los que están en línea, miren qué bendición. Tenemos alrededor de 18 personas en línea, miren qué bendición. Saludos a todos y regálenos un like, ¿verdad? Si no es mucha molestia pedirles, ¿verdad? Que nos regalen un like a nuestra página y compártan con sus amigos para que podamos seguir creciendo, ¿verdad? Amén. Ronis, un saludo, siervo. Gracias, Roni. Roni Peña, Dios te bendiga. Ok, entonces, vamos a la idea. Y aquí es fácil, vaya, si usted se fija, esta es la menor y esta es la mayor. Ok. El bajeado va a ser lo mismo, ¿ok? La diferencia es que si hago la mayor, el adorno que yo haga, como es mayor, tiene que ser de aquí. Y vamos a mi igual. Ok, entonces, acá voy a hacer otro paréntesis con este adorno que hice en re mayor. Este adorno es como que yo vaya a la mayor. Aquí. Ok, es lo mismo. Ok, normal. Ok, vamos a mi. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok. Ok, vamos. Y vamos acá otra vez Ok Si usted se fija Es una Como les digo A veces es importante Yo siempre digo esto De que usted Tiene algo Muy valioso O tenemos algo bien valioso Que es nuestro oído El oído nos tiene que ayudar en todo esto A veces hay músicos Que no tienen oído Y esto con respeto A los más músicos Que vayan a ver este video Que solamente son músicos Pero Como les digo Como les explico Que Cuando yo digo que no tienen oído Me refiero A que si va a cantar alguien Ellos no pueden decirle la nota A alguien que va a cantar O decirle ok Le voy a dar un la mayor Que nota voy a agarrar aquí Cuando hago un la mayor En la voz Como voy a agarrar esa nota Jesús yo te amo Ok A eso me refiero Entonces La hermanita que va a cantar O el hermanito que va a cantar Usted da la nota Esta nota me lo va a matar Se va a cantar ese coro A Jesús yo te amo Esta muy alto Entonces Somos músicos a veces Nada más De poder acompañar O de poder tener notas escritas acá Y poder dirigir una cadena de coro Viendo esas notas O a veces Si Tenemos el oído Nada más para poder hacer un cambio Pero menos Para dar la voz a alguien Que va a cantar O a veces hay músicos Que no pueden cantar también Que hay de todo Y yo conozco gente Que así es Verdad Que tienen Saben tocar un instrumento Pero no tienen Esa facultad De poder dar una nota O de cantar también Verdad Y bueno Y se ve mal Tal vez no mal Pero como algo Como No muy bien O que alguien es músico Y no puede cantar Verdad Es algo raro Pero Hay Existe Porque yo he visto Hermanos que son músicos Y Pero cantar no pueden Verdad Así de sencillo Pero Como digo Es importante Que nuestro oído Pueda entender esto Para que podamos Captar Ese cambio Que vamos a hacer Porque cada coro Tiene su medida Donde va a ser Vaya Por ejemplo Jesús yo te amo Hice un Un la Pero Vamos a hacer un sol Una nota menos Ahí va Entonces Hacemos El bajeado Normal Miren Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti ¿Se fijaron? A ti Entonces La cosa está Como yo voy a hacer Ese adorno Para yo caer a re Es lógico Ya mi oído Sabe Que yo voy cantando El canto Jesús yo te amo ¿Verdad? Y el cambio Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti ¿Ok? Hice ese adorno Para caer Directamente cabal A la palabra A la palabra de Jesús yo te amo A ti ¿Ok? Entonces Ahí está el detalle Que Al primas y a primeras No nos va a salir Bien hacer un adorno En un coro ¿Verdad? Si usted está comenzando A poder usar el bajo Despreocúpese De que un adorno Le vaya a salir Cabal Donde tiene que caer El adorno Es probable que no Pero trate la manera De que el cambio De sol a re Si le funcione ¿Ok? Ahora voy a hacerlo Sin el adorno Fíjense bien Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Y aquí se Es Lo primordial En saber nosotros Que el cambio Tiene que ver Directamente Con la alabanza El coro Que vayamos cantando ¿Ok? Porque al principio Lo vamos a hacer así Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Y aquí hacemos el cambio ¿Ok? Si eso le pasa a usted No se preocupe Que le va a pasar Varias veces ¿Ok? Pero ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Ver ¿Cuál es la diferencia? Y ahí es donde Trabaja nuestro oído Es ahí donde nuestro oído Tiene que captar eso ¿A dónde va ese cambio? ¿Ok? Porque si usted va Y dice No pues Manuel Fíjese que yo me metí A Google Agarré las notas Y ahí vi las notas Y las hice Ok Excelente Pero Google O el que subió Las notas en Google Él no las puso Cabal directamente A donde tiene que hacer el cambio Algunas que sí Pero otras que no ¿Ok? Entonces es ahí Donde está el gran detalle ¿No? Entonces ¿Cómo vamos a tratar La manera De nosotros Poder hacer un cambio En el momento Que yo interpreto un coro O que una hermana Interprete un coro ¿Ok? Algunos de nosotros Como músicos Nos agarra en curva Cuando estamos Cantando en la iglesia Todos alegres Y teníamos una buena cadena De coro Bien preparada Pero vienen los tiempos Especiales ¿Verdad? Vienen los tiempos Donde cualquier hermanito Va a pasar Y va a cantarse Una alabanza Que tal vez Nosotros no conozcamos Y ahí nos va a agarrar En curva ¿Qué vamos a hacer? Y ahí Es la primer prueba Que como músico La vamos a tener ¿Verdad? Usted está El hermanito Daniel Riva Va a estar tocando Amén Y va a pasar La hermanita tal Y ella va a cantar Una alabanza Y me va a salir Con una alabanza Que se llama Una mañana Orando estaba Pidiendo al padre Mucha bendición Ahora Y yo me quedo Y ella es la alabanza De donde salió ¿Verdad? A eso me refiero yo Entonces Como músicos Nosotros tenemos que Pensar Y es ahí Donde nuestro oído Va a actuar ¿Ok? Es ahí donde nuestro oído Tiene que ver Cómo va a hacerle ¿Verdad? Y ojalá que la que va a cantar Pueda cantar también Porque si no Ya Salió mal la cosa ¿Verdad? Entonces Me refiero A que es importante Que nuestro oído Lo eduquemos muy bien Para poder Obtener Eso Que necesitamos ¿Ok? Entonces Vaya Imagínense Aquí está muy alto Vamos a sacar nota Una mañana Aquí Y ese canto Ustedes saben Cómo va ¿Verdad? Una mañana Orando estaba Pidiendo al Padre Mucha bendición Pero no sabía Que tenía Que tenía que orar Incesantemente Incesantemente Como una zona del mar Ok Aquí le di De una manera Que yo vea Cómo voy a acompañar El canto Pero si usted escucha La alabanza Con la guitarra ¿Verdad? Porque es una guitarra Es un rasgueo Que lleva Una continuidad Así va la alabanza Entonces Yo tengo que acoplarme Porque no es una guitarra Que estoy tocando A poder sacar Esa alabanza De una manera Fácil ¿No? Que yo la pueda acompañar Pero si vamos a cantar La alabanza De esa manera Tenemos que acoplarnos A hacer algo similar A la forma Como se está cantando La alabanza Entonces El poder bajear El poder Nosotros Entender La forma De cómo vamos a bajear Una alabanza Es importante Es que tenemos Que Que trabajar mucho Tenemos que Usar Estrategias Que nos ayuden A nosotros Yo les doy un ejemplo Yo les doy una idea Usted que tiene que hacer Perfeccionar esa idea ¿Ok? Bueno Hice do El bajeado de do Igual Normal Sol Lo que yo quiero Que absorban Ustedes En este En este pequeño tutorial Es que absorban Bien La manera En que cuando usamos El bajo Nosotros En cualquier nota Ya Miren Comencé En la menor ¿Verdad? La menor Luego la mayor Luego sol Luego un do ¿Ok? Lo que yo quiero Que vean La manera Que es similar Todo La diferencia Es que es Diferente nota ¿Ok? Comenzamos En la menor A mi ¿Verdad? Ahora hago sol Fíjense bien Fíjense El adorno En la Fíjense Una tecla De por medio Y hago mi Ahora en sol Fíjense Y hago re ¿Se fijan? Todo Va A la misma Forma Como yo comienzo En re En la menor Sol Ahora si hago fa Ok Do mayor ¿Se fijan? Esas cositas Sencillas Echelas a la bolsa Como decía mi abuelita ¿Verdad? Porque eso te va a dar A ti Una facultad Fácil Para poder Agarrar Algo Que tú quieres Hacer Y así es Un adorno Es sencillo Y toma adorno Porque hay muchas Formas de hacer adornos ¿Verdad? Y podemos hacer adornos largos Ok Así de sencillo va la cosa Vamos a ver Déjenme saludar A los hermanos Que nos han escrito Alexander Isaías Dios le bendiga Hermano Muchas gracias Todo lo que Está enseñando Me está sirviendo mucho Que bendición Me alegra saber eso Mano Jorge Benítez Dice bendiciones hermano Algún ejercicio En la mano derecha A la mano derecha Ahorita lo vamos a explicar José Juan 20 mil likes Gracias siervo Gracias Maribel Dice saludos Y bendiciones hermano Daniel He aprendido Con sus tutoriales Mire que bueno Me alegra hermana Maribel Échale ganas Siga aprendiendo Dani Si soy Dice Bueno no sé si es Cristian Alexander Amén Gloria Gracias Por compartir De su conocimiento Yo soy Tecladista De la iglesia Bendiciones Que bueno hermano Cristian Échale ganas También usted Amén Y el hermano Douglas Amén Que bueno Ok Estamos Se fijan que es importante El que nosotros Podamos aferrarnos A querer aprender algo Y esto Felicito a los que Muchos que me escriben Que nuestros tutoriales Ha servido Es una bendición Saberlo Y me motiva A que yo pueda Seguir Dando estas Pequeñas Verdad Tutoriales Que a veces Pues te sabe Que a veces Tantas preguntas Y cosas Que pasan Acá Es extenso El video A veces Pero estoy tratando La manera De los videos Que no Que no sean Muy largos Es que Ya casi termino Es algo valioso Ok El video Va a quedar Acá en mi canal Cuando ya el video Se suba Completamente Este ya terminado Usted nada más Póngale pausa al video Y practique Lo que está aprendiendo Ok Trate la manera De 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 hacerlo Porque Ahorita solamente He dicho Para poder tocar Cantos Alegres O una cumbia Y ahora La gran pregunta Ok Si hacemos una cumbia El adorno va a ser igual Es probable Vamos a ver Fíjense Fíjense Bien Lo mismo Adorno Adorno Vamos a mí Vamos a mí Vamos a mí Alá Ok Esta es la otra parte Del redoble De la cumbia Nosotros lo mantenemos igual Ok Entonces Mano izquierda Mano derecha El acompañamiento Dependiendo cual sea Es lo que tenemos que ir haciendo Ok Ejercicio para nuestras manos Alguien preguntaba Allí de los ejercicios Es importante Los ejercicios Ok Eso Ayuda bastante Es bueno Que Cada cierto tiempo Estiremos nuestros brazos De esta manera De esta manera Que nuestros dedos Queden así Que se estiren Un ejercicio Práctico y sencillo Un ejercicio Que es importante Que lo hagamos Y es que Hay un ejercicio Bien sencillo Y este lo hemos visto Muchas veces Creo Y es hacer este La idea es Que El dedo pequeño Termine en do acá Ok Puede ser que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teclas Verdad Es una octava aquí Ok Entonces Pero solo tenemos Cinco dedos ¿Verdad? Entonces la idea es Que hacemos Ok Lo mismo Vamos ahí Entonces El objetivo es Que entre más rápido Lo hagamos De atrás para adelante Va a ser La diferencia Que va a ayudar Para que sus dedos Se hagan más ágiles Ok Ahí Yo me equivoqué Sin despegar el dedo Ok Ahí ya me quedó pegado El dedo en el otro lado Ok Y lo mismo Que la mano izquierda Lo normal Aquí lo voy a hacer Lo mismo Ok 1, 2, 3 Y luego pasamos El dedo pequeño A Fa Terminamos Terminamos Ok Entre más rápido Lo hagamos Con estas dos manos Va a ser Lo más mejor ¿No? ¿Por qué? Porque nuestros dedos Se van a comenzar A ejercitar Y a poder hacer más flexibles Porque es lo que necesitamos También Para que no los tengamos Tan tiesos ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Eso no está bien Y bueno Estiremos nuestros dedos Tronémoslos cuando podamos También Es bueno Es bueno Porque acuérdense Que es parte del ejercicio Y cuando hagamos esto Nuestra mano se calienta Ok Y un consejo No nos lavemos las manos Con agua helada Ni con agua caliente Yo digo Que es mejor Que nos esperemos Una media hora Que nos enfríe la mano Antes de mojarla Porque Cuando yo comencé A aprender Esto Yo terminaba De tocar O de practicar Y yo me lavaba las manos No había problema Pero se me hizo una pelota aquí Y fue porque El doctor dijo Que era porque yo Me calentaba las manos Y me las mojaba Por eso se me hizo una pelota acá Pero desapareció Pero ya no hay nada Pero Es nada más Lo que a mí me pasó Ok Entonces Espero Que podamos entender Un poquito Este nuevo tutorial Que he hecho Con respecto al bajo Porque Ustedes lo pidieron ¿Verdad? Que lo explicaran Un poquito Más lento Y que explicaran Un poquito Los adornos Porque los adornos Pues Hace la diferencia En cualquier canto ¿Verdad? Y que nosotros Toquemos O que nosotros Cantemos Y Y es lo mismo Digamos Si usted aprende Un Como les digo Un canto De esta manera Haciendo estos adornos En cualquier estilo Lo puede hacer Este es como un bolero Entonces El baje Es lo mismo Haciendo estos adornos ok entonces cambia la mano derecha se dijo porque el bolero va de esa manera ok aquí jugamos con el baje un poco aquí normal ok y dependiendo también del tiempo que lleva el canto que vayamos a estar cantando ok acuérdense que los boleros pueden ser rápidos pueden ser lentos también pero se lleva el tiempo normal no que es el bolero prácticamente pero a medida que nosotros vamos comprendiendo esa facultad no esa 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 idea de lo que queremos hacer en este caso es aprender a hacer un buen bajeado verdad y que en el momento que estoy haciendo un buen bajeado también yo puedo hacer un buen adorno verdad y esa es la idea de este vídeo que podamos hacer el bajeado pero que también podamos hacer un adorno bonito tal vez sencillo muy sencillo puede hacer ese adorno pero que lo hagamos muy bien verdad y ese debe ser nuestro anhelo verdad y como digo y repito usted aprende la técnica ya sea en la ya sea en sol ya sea en do ya sea en fa en donde sea la idea es de que la misma manera como yo uso acá se te desvía estoy haciendo un bajeado diferente ok ok hay muchas formas de poder hacer un bajeado pero dependiendo el estilo que queremos hacer verdad no es normal vamos a cadenitas de coro sencillo ok ok la que está fácil yo sé que lo van a agarrar lo que pasa es que les falta un poquito ahora que se fije muy bien y con este vídeo no dudo no dudo que mucho lo van a entender lo van a comprender y van a hacer estos bajeado y después vamos hermano aniel hoy sí hoy sí ya puedo cantar esos coros con un buen bajeado y darle un adornito aunque sea sencillo pero ya aprendí y eso quiero escuchar lo de ustedes ok así es que yo llego hasta acá con este tutorial vamos a ver que no me quiero ir sin antes saludar a los hermanos que nos han escrito de último vamos a ver vamos a ver me quedé con el hermano donde me quedé santo dios me quedé con mano cristian de que soy teclado que sí con él me quedé ahí douglas dice amén amén douglas dice ha aprendido mucho y dice lo único que no entiendo y bueno no sé entonces no ha aprendido entonces mano douglas porque no entiende dice hermano era la mano izquierda el que ok siempre hermano miren ok para todos recuérdense que los bajeos va con la mano izquierda acompañamiento va con mano derecha ok siempre es así porque los bajos siempre van a estar a la mano izquierda de su piano o a sólo que lo ponga a la derecha va lo puede hacer si lo puede hacer eso no es problema verdad pero hasta aquí yo no he visto ningún bajista que toque de este lado va siempre la mano izquierda va a los bajos pero bueno sí acompañamiento mano derecha ok y yo no sé cómo están viendo los vídeos arriba pero yo creo que así es no espero no tener el rebello de la cámara ok aquí vamos los bajos la mano izquierda mano izquierda los bajos ok mano derecha acompañamiento ok bueno dice y luego dice hermano era la mano izquierda bueno douglas lo del acompañamiento con un ritmo que pasa hermano era la mano izquierda lo del acompañamiento con un ritmo el acompañamiento no he puesto solamente puse batería ok es nada más lo que he puesto cuando tenemos una batería nosotros tenemos que acoplar ok digamos este para cantos de júbilo vamos a ver Y luego le damos más rápido y va más rápido Entonces, batería, nada más Ok, es todo lo que yo Acompañamiento, cuando ponemos acompañamiento completo Pues ya eso se carga solo la caja Y ahí no tengo nada que ver yo Nada más hacer aquí adornos Si quiero hacer adornos o llevar otro sonido diferente, lo hago Ok, pero ese es otro tema Ok, ahorita estoy nada más en el bajeado Adornar Y es todo, lo que estoy explicando ahora Y pongo la batería como por ejemplo Cuando nosotros estamos haciendo una alabanza Y queremos darle esos adornos Es nada más para eso que lo puse la batería Es para darles una idea Ok Me quedé hermano Benjamín Dios te bendiga hermano Yo tengo nuevo piano ahora Empezaré más en el bajeo Y ver cómo lo hace para el split Y poner ritmo y cantar Ok mi hermano Benjamín Que bueno Si tienes nuevo teclado Tienes que conocerlo Ok Yo siempre digo Los teclados Cuando es nuestro Pues nosotros tenemos la facultad De poder hacerlo Como nosotros queremos Y no todo teclado viene ya configurado Bien O sea que nomás encenderlo Usted va a tocar Y va a sonar excelente No todos los pianos vienen así ¿Verdad? Algunos pues No queda de otra Que así se hace Pero el gotros no El gotros hay que configurar un poco Hay que buscarle la manera de cómo poder tocarlo Y cómo poder tener un buen bajo Que quede a nuestro gusto A nuestra manera como nosotros queremos tocarlo ¿Verdad? Eso es todo Ok Douglas ¿Cómo puedo llevar el tiempo? Eso es algo que tu oído tiene que hacerlo Douglas Prácticamente tienes que entender de que toda alabanza tiene un tiempo Si aquí yo pongo este ritmo tiene un tiempo Y esta es una cumbia Y prácticamente tiene un tiempo ¿Oí? Hay un tiempo El tiempo de este De esta Es de 86 Entonces Yo me puedo acoplar a ese tiempo Entonces a veces nosotros no entendemos que es un tiempo ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de un tiempo es La forma La rapidez que yo voy a agarrar una alabanza ¿Ok? Yo puedo cantar un canto Por ejemplo En el principio del espíritu de Dios ¿Verdad? Mi menor En el principio Yo lo puedo hacer lento Aquí en este estilo Ahí normal Normal En el principio del espíritu de Dios Se movía sobre la agua ¿Ok? ¿Ok? Entonces Pero Ese es el tiempo Que tiene el ritmo que estoy tocando Pero está este otro Que se me lleva a la carrera ¿Ok? Canta de un canto nuevo La quiere entera Cante al Señor Canta de un canto nuevo La quiere entera Canta de un canto nuevo La quiere entera Canta el Señor Canta de un canto nuevo La quiere entera La vida es un Señor Que grande Y vamos rápido ¿Ok? Todo depende De cómo nosotros Agarremos un tiempo Si este Este ritmo Tiene de tiempo Ciento cincuenta De tiempo Si usted se fijó Va rapidísimo ¿Verdad? Entonces Es ahí Nosotros tenemos que Buscarle un tiempo ¿Ok? Hay muchos cantantes Que pueden cantar rápido Pero también Tenemos que nosotros Ver cómo poder medir Un tiempo Para que nuestro Alabanza O el que esté cantando No se vaya a cansar mucho Y que no vaya a llegar Con la lengua de afuera Al final ¿No? Y eso es importante Hermanos ¿Ok? Es importante aprenderlo Porque no podemos Comenzar una cadena de coro Ni muy lenta Ni tampoco Muy rápida Pero ¿Verdad? Hay coros Que pueden comenzar Normal Lento ¿Verdad? Sencillo Vamos a ver Mi menor Normal Y el nombre de Jesús Es tu nombre En nombre de Jesús Tu gloria es El nombre de Jesús Levantado El nombre de Jesús Fui Comenzamos lento Pero la alabanza Va rápido Después comenzamos rápido Y ahí le damos el tiempo Que nosotros lo vamos a cantar El nombre de Jesús Ahí Es poder El nombre de Jesús Victoria es El nombre de Jesús Levantado Está El nombre de Jesús Sublime Entonces Dependerá de nosotros El tiempo ¿Ok? Aquí Puede hacer un medio tiempo Pero a la misma vez Yo puedo sacarle Más tiempo ¿Por qué? Porque el canto lo merita Acuérdense que este es un canto Un canto más júbilo ¿Ok? Y podemos darle El tiempo necesario Pero hay coros Que no son júbilos ¿Verdad? Que no son tan rápidos Para cantar Y por eso Nosotros tenemos que Tratar la manera De poder controlar Ese tiempo ¿Estamos? Ok Bueno Lo dejo ahí poco a poco Esto ¿Verdad? Porque si no Tengo muchos mensajes pendientes So Douglas Con el ritmo Ok Ya eso más o menos Te dio una idea Manalilian Vázquez Dice Vuelva a tocar el himno Que cantó Que dice Una mañana Ay Dios mío hermana Ya me puso En esa duda Ok Mano Jorge Benítez El poderoso de El poderoso de Israel Me imagino Gracias mi hermano Que Dios me la bendiga Mano Ulises dice ¿Qué voz de piano Está usando Ciervo? Ok El piano Tiene el número 3 Se llama Brite En español Sería Brite ¿Verdad? Brite piano Ok Ok Vamos a ver Douglas A la velocidad Del estilo Depende El hermanito Mano Douglas Con respecto al tiempo Acuérdate Tú le puedes bajar El tiempo Por eso tenemos Cómo manipular El tiempo En nuestros pianos ¿Verdad? Y eso es importante Ok Siempre y cuando El que va a cantar Tiene un buen tiempo Para cantarlo Está excelente Si no Bajémosle al tiempo Si vamos a usar Caja rítmica Ok Tutoriales Dice Saludos Bendiciones Gracias tutoriales Para adelante También contigo Ok Lilian Hermano ¿Cómo le podemos poner Para ponerle Las percusiones De cumbia? Es fácil Depende Tiene que ver su piano A donde están Las percusiones De cumbia Ok Eso depende De sus teclados Que teclado tiene Y si no ha encontrado Tiene que tratar La manera de buscarlos En el estilo Depende que piano sea Vaya a estilos Y luego busque Donde están Los estilos latín De donde vea Usted que diga latín De ahí para abajo Van a salir Todos los sonidos Latinos Ok Ahí va a haber Cumbia Va a haber Merengues Ahí va a encontrar Ok Estamos Ramón Dice Bendiciones hermano Gracias hermano Ramón Excelente ensayo Me ayuda mucho Que bueno Me alegra Douglas Gracias Dice Dios te bendiga Por tener paciencia Muchas gracias Ahí vamos Poco a poco Mano Maribel Hermano Yo toco Viendo Las hojas escritas Con los acordes Y pongo La máquina Del piano Y solo voy Haciendo Los acordes Yo aprendí Acordes En tres meses Ok Excelente Dice Porque la iglesia Donde me congreo Nadie puede tocar Ningún instrumento Y solo yo lo hago Y canto También Así es como Alabamos al señor Humildemente Que buena Mano Maribel Me alegra Yo tengo Yo tengo Un Casio WK3000 Ok El piano Mío Es un Yamaha Perfecto Ok Miren Cuando hablamos De batería Me refiero a esto Déjenme bajarle un poquito De volumen Acá Y le voy a bajar tiempo Ok Si usted tiene un teclado Que tiene todo Todo esto Le va a ser fácil ¿Verdad? Porque Déjenme bajarle un poquito De volumen Al estilo Porque lógicamente Si yo le pongo El ¿Cómo se llama? Todo el El acompañamiento Del estilo Que estoy Escuchando Se va a escuchar así Ok Prácticamente Yo no necesito Hacer más cosas Por decirlo así ¿Verdad? Aunque Yo pudiera Como aquí llevo todo Yo pudiera hacer algo acá De adornos De poner una trompeta Por decir algo Por ejemplo Acá Todo depende ¿Verdad? No me gusta Ni uno Ahí vamos Entonces Yo pongo algo así Y yo pongo el sonido ¿Ok? Nada más eso hago Nada más eso Si yo quiero Pero si no Hagamos lo que dice Mana Maribel Dice que ella Nada más pone La hoja escrita Ahí En el piano Y va haciendo Los acordes Está excelente Está bien Y ¿Qué más puedo opinar? No puedo opinar mucho Porque Así ella lo está haciendo O así ella Lo Lo ha hecho O lo seguirá haciendo Es probable Pero Hay ventaja Y desventaja Una Que hay sonidos Hay estilos Que se van a escuchar Excelente En el momento Que estamos cantando Una cadena de coro Vamos a estar cantando Una cumbia Se va a escuchar Muy bien El problema Es que va a haber El momento En que no vamos A poder tocar No se va a escuchar Muy bien El sonido Que tengamos Esta es una cumbia ¿Cómo no vas a cantar Una cadena de coro Usando una cumbia De esta? Sí Que soy así Ok Y nada más Le pongo el acompañamiento Aquí yo Una trompeta Que tengo aquí Ok Sencillo Ok Aquí nada más Uso Para adornar Hacer una intro Si es que puedo hacer Introducciones Y se escucha bien Ok Entonces El problema va a ser Que La caja rítmica Que use No sea compatible O no O no tenga Un buen sonido Entonces allí O a veces Hay ritmos que vienen Que no tienen buenos bajos Entonces allí Donde muchas veces Usamos mejor Nosotros los bajos Y nada más Usamos la La caja rítmica Nada más O sea Solo usamos La muy batería Pero es opcional ¿Verdad? Es poco a poco Que nosotros Vamos a ir adaptándonos A esto Pero Lo que yo puedo decir es Si tratamos la manera De nosotros Avanzar un poquito más A un aprendizaje Más mejor Más claro Más práctico Lo podemos hacer Y vamos a hacerlo mejor Y eso es lo que Tenemos que buscar siempre Y eso siempre Yo se lo puedo decir Tratemos la manera De hacer algo completo Tratemos la manera De poder aprender Un poquito más Siempre Cuando nosotros Practicamos O hacemos algo Que sea para agradar A Dios ¿Verdad? Así es que Muchas gracias a todos Y es un privilegio Grande poderles Saludar a todos Y hasta aquí Este video Pues yo ya me accedí De tiempo Pero Yo creo que No hemos perdido El tiempo Porque Este video Va a ser de mucha ayuda Para muchos En todas las áreas Imagínense El título es Aprendiendo a hacer Los bajos Con adornos Y llegamos también A cómo poder usar Un tiempo ¿Para qué sirve Ese tiempo? Porque Son buenas las preguntas Y es importante Yo siempre no me gusta Dejar con dudas A nadie Porque es importante Que Esa duda La aclarazcamos Un poco En que sea Que le echemos Un poquito De alcohol Para aclararlo ¿Verdad? Pero Trato la manera De hacerlo así ¿Verdad? Así es que Con la ayuda de Dios Espero de que pueda ser De mucha ayuda Para todos Y sigamos adelante Aprendiendo poco a poco ¿Verdad? Gracias a todos ustedes Miren qué privilegio Hoy llegamos Casi a más de 20 Hermanos en línea Así que muy agradecido Y Hay que seguir Hacia adelante ¿Verdad? Practicando Aprendiendo poco a poco Y No se canse De hacerlo ¿Ok? Así es que Solamente le pedimos Que compartan Nuestros videos Active la campanita ¿Verdad? Sea Suscríbase A nuestro canal Y denle like A nuestro video ¿Verdad? Esa es nuestro La petición Que ponemos siempre Es esa ¿No? De que Nos regalen un like Para que sigamos Creciendo ¿Verdad? Y que Que ya YouTube Pues pueda Aceptarnos Ya como Como Una página Pues que puede Ayudar a otros ¿Verdad? Para poder Seguir avanzando Y creciendo En esto De la música Así es que Lo puedo dejar Hasta aquí Gracias a todos Ha sido un privilegio Muy grande El saludarles Y el poder enseñar Este bonito Instrumento Dios me les bendiga Y ya pues Primero Dios Mañana Si Dios no ha venido Vamos a tratar La manera De subir un tutorial Con la guitarra Porque También me están pidiendo Adornos en guitarra Como poder hacer Adornos en guitarra Y es un asunto Un poquito más complicado Porque guitarra Es diferente ¿Verdad? Es muy diferente Hacer adornos con guitarra Que con el piano ¿No? El piano se siente más fácil Que la guitarra Pues un poquito más complicado Pero Con la ayuda de Dios Puedo tratar la manera De explicar un poco mañana Si Dios me da la vida De cómo poder Hacer adornos Con la guitarra Ok Los dejo hasta aquí Adelante en el Señor Emana Maribel Dice Dios le bendiga hermano Y gracias por su tiempo Para nosotros Amén Es un privilegio Cuídense Y que Jehová Dios Me les bendiga Hoy Mañana Y siempre Que Dios